Ahí viene el gas UAV de respuesta hostil destruido Contrato fallido, no queda tiempo ¿Dónde estamos? Estamos en el mero centro Tienes unos refuerzos en camino Estamos mal parados aquí, eh UAV hostil en el área Tu equipo entró en la zona segura Tu efectivo aquí Tu efectivo aquí Compra uno, Pequitas, en la tienda Aún quedan mil efectivos en la zona ¿Por qué no pones? Luego Bob me ataca ¿Debajo? UAV aliado en posición ¿Debajo? Miren, ¿ves? Arriba, ustedes Está arriba, está arriba Está arriba ¡Enemigo, ahí! Por aquí en la zona venía gente, eh No va a haber nada, turgidora Veo a alguien aquí ¡En movimiento! Se desatizó el resurgimiento Aquí se acaba todo Tu compañero se redespliega Bien hecho Las cajas de resurgimiento están llenas Sugiero equiparse ahora Enemigo entrando en el área En movimiento Voy a... Algo iléctrico Objetivo neutralizado Sí Sí Veo a alguien aquí ¡Veo a alguien aquí! ¡Cabimiento! ¡Por aquí! ¡Gente! Y van aquí ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! UAV hostil en el área ¿Están aquí? ¿Qué? ¿Basta? ¡Atención! ¡En movimiento! ¡Marcando enemigos! ¡Estás saliendo! ¡Marcando enemigos! UAV en el área ¡Aquí está! Olvida eso Afirmativo ¡Por aquí! Aquí para cargar, eh Hay un ataque aéreo Depósito de munición aquí ¡Ataque de prisión en camino! ¡Ataque de prisión en camino! ¡No se ve! ¡Por aquí! ¡No hay trabajo! ¡No hay trabajo en el área! ¡Te tengo, colega! Necesito de su dinero, Iván Necesito de su dinero para comer el automato ¡No hay movimiento! ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡No hay embaustos! ¡Ah! ¡No hay vida y ¡PA! ¡Me sigue en camino! ¡Me vamos a disparar! Sí, el otro... Ahí el otro botín ya está Sí... Sí... ¡En el gol, nosmaan! Sí. Viene un ataque aéreo de presidencia aéreo. Solicita con reconocimiento aéreo. Copiado. UAV en posición. Reconocimiento al aire. Vida de su gestor lista. Llega al pie. Llegamos al pie. El pelotón está entre los cinco mejores. Ganemos. A la zona segura ahora. El equipo está completado. Vuelta a la guay. ¿Se acabó? No. Ya la ganamos. ¿Vamos a ver el niente? Gracias por ver el video